La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPCE Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y... Nos encontramos en Avenida Constitución por calle 50A de la colonia Dolores Otero, donde en estos momentos la autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública, está tomando conocimiento de este accidente de tránsito que se ha registrado en este punto. Por lo que ya llegó hasta aquí la Secretaría de Seguridad Pública para poder iniciar con los trámites correspondientes de este vehículo. Al parecer el otro automóvil implicado se ha dado a la fuga. La autoridad está tomando conocimiento de este accidente. Nos informan que el vehículo, otro de los vehículos implicados, está unos metros más adelante, los cuales se impactaron en este punto, en esta avenida, que se maneja con señal de alto de disco. Es este automóvil, el otro vehículo implicado. Tiene placas de Yucatán YZA5091, que también está implicado en este accidente vial aquí en la Avenida Constitución, donde al momento que transitaban sobre esta avenida, terminó, pues, impactándose con el vehículo rojo, donde ya la Secretaría de Seguridad Pública ya está dialogando con las partes implicadas para ver de qué manera se va a resolver esta situación. Por lo pronto, este vehículo continúa aquí, a la mitad de esta avenida, a la espera de que la autoridad termine de realizar el procedimiento correspondiente. Por fortuna, no hay lesionados, solamente son pequeños daños materiales que tiene el vehículo, sin embargo, también están a la espera de que lleguen las aseguradoras y los vehículos que transitan por este punto, pues, sí tienen que esquivar este automóvil que continúa aquí, donde lo impactó un automóvil al momento que transitaban por esta avenida. Placas de Yucatán también tiene este vehículo rojo, YZX2478. Es la placa que tiene este automóvil compacto, uno de los vehículos que están implicados en este accidente vial, donde por fortuna los daños son menores, sin embargo, pues, está a la espera de que llegue la aseguradora y que la autoridad permita de la autorización para que se puedan retirar estos vehículos y evitar el congestionamiento vial sobre esta avenida, con Avenida Constitución, con el cruce de la calle 50A de la colonia Dolores Otero, donde al momento que transitaban dos vehículos, al parecer uno se pasa su señal de alto de disco que hay en esta avenida y termina chocando con este auto rojo, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública, pues, ya llegó hasta este punto y están recabando toda la información pertinente para poder retirarlos. Asimismo, en la espera de que lleguen las aseguradoras, donde ya se pudo observar, pues, que los involucrados ya hablaron a sus seguros respectivamente para que puedan darle el papeleo correspondiente. Ya será la autoridad la encargada de, según el peritaje, pues, dictaminar quién es el culpable de este pequeño accidente que se ha registrado aquí en Avenida Constitución, con calle 50A de la colonia Dolores Otero, que no ha dejado lesionados. Estas imágenes son de mi compañero Eduardo Ceballos, para SN Policiaco, Fátima Ramírez. Un vehículo se incendió en el estacionamiento de una plaza comercial. Al lugar, tuvieron que acudir bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes lograron controlar el siniestro que comenzó en la parte del motor a causa de un cortocircuito. Solicitaron el apoyo, precisamente, de los traga humos para sofocar el incendio que se estaba llevando a cabo en este vehículo con placa ZAE-2016, que tenían estacionado en esta plaza comercial, por lo que tuvo que llegar hasta ahí la autoridad para poder realizar las labores pertinentes. Según versiones de algunos testigos, el conductor de este vehículo bajó en la plaza y cuando regresó, pues, ya encontró a su automóvil incendiándose, por lo que la unidad 828 arribó al lugar para poder realizar los trabajos para sofocar este incendio. Para SN Policiaco, Fátima Ramírez.